La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, alertó en la jornada de clausura de la 49ª edición del Foro Económico Mundial en Davos de los riesgos económicos que representa el calentamiento global y llamó a las instancias financieras y bancos centrales a tener en cuenta esa amenaza. Lagarde confirmó que según los estudios del Fondo Monetario Internacional, los países más pobres van a ser los más afectados, pero las economías avanzadas tampoco van a quedar inmunes. La directora de la Institución Financiera Internacional consideró que la lucha contra el cambio climático le compete a todos los actores económicos pese a que muchos todavía no lo piensan así. Según las estimaciones aportadas durante la conferencia de Lagarde por una de las ponentes, la política y economista búlgara Ivanova Georgieva, si la temperatura del planeta aumenta en 2,5 grados centígrados, se podría perder el 15% del PIB mundial y más del 20% si la temperatura aumenta en 3. Con información de David del Río Colaborador, Notimex.